Pero sí, ahora mismo está publicada la convocatoria de este nuevo ciclo de subvenciones 2021-2022. Está también publicada en todas nuestras plataformas, nuestra página web. Y esa convocatoria es para otorgarle fondos a organizaciones sin fines de lucro que interesen dar servicio legal en tres de los programas que mencioné, el de prevención de ejecuciones de hipoteca, desarrollo económico comunitario y el de civil, administrativo y familia. La realidad es que nosotros recibimos propuestas de, son súper variadas, son muy creativas, tienen que cumplir con unos requisitos de elegibilidad que cuando accedan a la convocatoria, pues lo van a ver, las entidades lo van a ver, que hay que cumplir con algunos de los requisitos. No somos tan rigurosos, pero sí vamos a evaluar las propuestas y la fecha límite para someter propuestas es el 17 de septiembre. Así que todavía quedan tres semanas para que las entidades entren, nos pueden llamar si tienen dudas sobre las convocatorias. Son tres convocatorias, así que si tienen dudas pueden comunicarse con nosotras, orientarse. Si es una entidad que nunca ha recibido fondos de nuestra fundación, pues ciertamente nos pueden contactar y aclarar cualquier duda que tengan al respecto. Y con muchísimo gusto, pues aclaramos y contestamos todas las dudas. Pero ciertamente pues exhorto a las organizaciones a que soliciten. Especialmente me gustaría este año poder ver propuestas que sean fuera del área metro. Me gustaría, ¿verdad? Y yo reconozco, ¿verdad? Que en área metro hay mucha población, mucha densidad poblacional, pero los proyectos que tenemos, por ejemplo, en Comerío, tenemos proyectos en Aybonito, algunos en el área sur, como el de terremotos que mencioné, tenemos uno en Mayagüez. Esos proyectos también han impactado de manera muy positiva a las familias que viven en otros municipios y eso es bien importante. Así que si no estoy diciendo con eso que no valoramos y que no es importante el servicio legal en el área metropolitana y en San Juan, pero ciertamente, ¿verdad? Pues también reconocemos que hay mucha pobreza en otros municipios. Bueno, los tres municipios del sur que estamos trabajando, que son Guánica, Poncillauco, hay la tasa de pobreza. Bueno, en Puerto Rico la tasa de pobreza es un 44 por ciento y en Guánica está un 65 por ciento, o sea que sobrepasa el nivel de pobreza a nivel de Puerto Rico por mucho. Así que definitivamente pues hay mucha pobreza en otros municipios también y eso pues, ¿verdad? Sería chévere poder ver propuestas de esa naturaleza. El año pasado recibimos, recibimos muchas propuestas, fue un año récord de la cantidad de solicitudes que recibimos y eso yo lo traduzco a que hay mucha necesidad legal, mucha necesidad legal. Y la fundación no necesariamente contamos con la capacidad económica para atender todas las propuestas, ¿verdad? Que recibimos, precisamente por eso, ¿verdad? Es que estamos, tenemos unos proyectos de ley pendientes en la legislatura, el PC23, el PC24 y el PC26. Ya uno, el 24 ya fue aprobado en la Cámara, es representante y ahora mismo está en el Senado. Se aprobó unánimemente, es tripartita, hay tres partidos que están suscribiendo los proyectos, así que esperamos, confiamos en que esos proyectos de ley se puedan aprobar, porque los tres tienen el objetivo de, ¿verdad? De ingresos al Fondo de Acceso a la Justicia y eso pues definitivamente nos va a permitir, pues, cuando vengan todas las propuestas que recibimos, sí tener la capacidad económica para poder cubrir esas necesidades legales que hay en Puerto Rico. Y los tres, mencionaste que los tres están ahora mismo en la legislatura, uno ya fue aprobado en la Cámara y los demás todavía no han entrado al piso. Los demás, el PC23 y el PC26 están todavía en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Instituciones Bancarias y del Consumidor. Así que en esta nueva sesión, pues, confiamos en que, ¿verdad? Pues, sea, salga un informe positivo de esa comisión, esperamos que sí. Tenemos el apoyo, yo diría, de prácticamente toda la legislatura, de todas las reuniones que he sostenido, realmente todo el mundo valora mucho el trabajo, ¿verdad? Que hacemos acá en la Fundación, reconocen la aportación que hacemos a través del servicio legal libre de costo que ofrecemos para personas pobres en Puerto Rico. Así que, obviamente, las organizaciones, todas las organizaciones que nosotros estamos subvencionando, pues, también nos apoyan, nos apoyan, apoyan estos proyectos. Así que entendemos y confiamos en que, ¿verdad? Las próximas semanas tengamos buenas noticias por ahí. Qué bueno, qué bueno. Ahí mencionaste un poquito los planes a futuro que están ahí ya cosiéndose como la convocatoria actual, que invitamos a todos a que busquen más información. Nosotros hemos publicado algunos flyers, pero en la página de ustedes hay más información, pero también. ¡Gracias!